¿Qué hizo después de ser presidente? Luis Echeverría Álvarez, recién terminado su sexenio en 1976, fue embajador el 16 de mayo de 1977. Fue designado por el presidente López Portillo como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en misión especial. Esto con el propósito de realizar estudios analíticos en instituciones relacionadas con países en proceso en desarrollo. Este encargo le permitió representar a su país ante la UNESCO, ante Australia y Nueva Zelanda, hasta que dejó de chocar en 1979. Posteriormente estuvo un tiempo fuera de órbita y el 3 de diciembre de 1995, el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari mandó una carta a los medios de comunicación en la que, entre otras cosas, señaló a Echeverría de llevar a cabo una ofensiva contra él que algunos de sus principales impugnadores en ese momento, Porfirio Muñoz Ledo, Adolfo Aguilar Sincer, e Ignacio Ovalle Fernández, fueron colaboradores de Echeverría, así como que Echeverría quiso imponer a un candidato a su grupo tras...